Bien, dentro de las series de funciones complejas, tiene singular importancia las denominadas series de Lore. Entonces vamos a ver algunas de las definiciones básicas asociadas con estas series de Lore. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ver la serie de la forma, aquí tenemos la sumatoria, n igual a menos infinito hasta el infinito, c sub n, z menos z sub cero, a la n igual a f de z, vamos a ponerle este número uno, se denomina serie de Lore. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, z sub cero es un punto fijo del plano complejo. Tenemos de que zeta, cero zeta es la variable. Tenemos adicionalmente que este c sub n con los n que recorren valores desde menos infinito hasta más infinito son constantes. Entonces, ¿me pueden ustedes decir qué diferencia a las series de Lore con las series de Taylor que acabamos de ver? ¿Me pueden mencionar cuál es la diferencia entre estas series? A ver, con respecto a las derivadas, esas van a estar o pueden estar aquí adentro, ¿está claro? La principal diferencia es esta, jóvenes. Estoy desde menos infinito hasta más infinito. Las series de Taylor van desde cero hasta el infinito. Entonces, ¿es solamente una expansión, Rafael? Digamos así que podemos considerarlo como una expansión. Vamos a ver la estructura. Inicialmente comenzamos así, como si fuese simplemente una expansión. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La serie 1 converge en el punto zeta, es decir, para cualquier valor zeta, si en ese punto converge en la siguiente serie. Y aquí vamos a tener la función phi de zeta, que se puede considerar como la serie desde n igual a cero hasta el infinito de c sub n, zeta menos zeta sub cero a la n. Esta va a ser 2. Y si de zeta, que es igual a la serie desde n igual a 1 hasta el infinito, y vamos a poner un c de c de menos n dividido entre zeta menos zeta sub cero a la n. 3. Entonces, nosotros podemos decir que la serie Lore es la composición de dos series de Taylor. Entonces, la región de convergencia de esta serie es la parte común de las regiones de convergencia de estas dos series. ¿Eso está claro? A ver, digámoslo así, se los voy a poner de esta forma. Vamos a imaginarnos un plano complejo, y en este plano complejo nosotros vamos a tener en zeta sub cero, a ver, digamos de que un radio de convergencia es este, un radio de convergencia es este, de una de estas series, y el otro radio de convergencia, no es correcto lo que estoy haciendo, pero digamos que es este, por algún motivo, ¿está claro? Entonces, si este es el radio de convergencia de psi, y este es el radio de convergencia de psi, el radio de convergencia de esta serie va a ser la zona en común de ambos. ¿Está entendido? Sí, profesor. Muy bien, entonces, más adelante vamos a... ¿Diga? Esta zona es imaginaria, ¿no? Es compleja, es una región compleja. Es compleja. En realidad, este gráfico, a ver, vamos a ver, este gráfico, si es... para ser correcto, el gráfico lo tendría que hacer así. Uno va a tener una convergencia para los números grandes, y la otra va a tener la convergencia para los números pequeños. Y entonces, la región de convergencia realmente es esta. ¿Está bien? Donde son números que hacen, no son lo suficientes, no crecen tanto como para que esto crezca infinitamente, ni decrecen tanto como para que esto decrezca infinitamente. ¿Está claro? Entonces, esa es la región de convergencia, más o menos, que se tiene en este caso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? lo dejo esto aquí. A esta parte, que está aquí, a esta parte, se le conoce como la parte principal de la serie de Loren, y a esto se le conoce como la parte regular de la serie de Loren. parte regular y esta es la parte principal. Entonces, aquí necesitamos, vamos a aclarar un poco ese término de la convergencia. ¿Está bien? de la convergencia. Vamos a ir a la siguiente página para verlo. La región de convergencia de la serie 2 es el círculo Z menos Z sub 0 menor que R, donde R es el radio de convergencia de esa serie. ¿Está bien? Entonces, es lo que les decía, digamos, mejor, mejor lo grafico. Vamos a tener nosotros nuestro plano complejo y alrededor de ese punto Z sub 0 digamos que el punto Z sub 0 está por acá alrededor del punto Z sub 0 nosotros vamos a tener este es nuestro radio convergencia ¿está bien? Entonces, este es llamemos esto es R entonces, en todos los puntos que están acá esa serie 2 que está aquí es convergente ¿está bien? es convergente si es mayor entonces ya no es convergente lógicamente tenemos que definir R de alguna forma más adelante entonces dentro del círculo la función phi de Z es analítica o en todo caso dentro del círculo a lo mejor esto es así la serie 2 converge a la función analítica phi de Z ahora si queremos analizar la convergencia en los mismos puntos de la frontera ese es un análisis que se tiene que hacer individualmente para cada punto está claro lógicamente se puede trabajar de forma conjunta pero es posible que haya alguno de esos puntos que sea singular como en el caso anterior que nosotros dijimos ok en Z igual a 0 tengo una singularidad entonces en estos puntos puedo hablar de convergencia pero en ese punto no en ese punto tengo que analizar qué es lo que pasa ¿está bien? ahora veamos la serie 3 para la serie 3 vamos a hacer nosotros un pequeño cambio vamos a decir que tenemos un Z y el D igual a 1 sobre Z menos Z sub Z 1 sobre Z menos Z sub Z entonces vamos a tener que la serie 3 se puede escribir de la siguiente forma sumatoria N igual a 1 hasta el infinito Z de menos N Z tilde a la S entonces denotemos su radio de convergencia por 1 sobre R es decir vamos a decir vamos a decir que esta serie ya es una serie del tipo exponencial habitual está claro entonces tiene un radio convergencia pero vamos a decir que es 1 sobre R entonces nosotros aquí vamos a ver de que esta serie está bien esta serie y así volvemos a la serie original volvemos a las variables originales y tenemos nosotros que si de Z es igual a la sumatoria N igual a 1 hasta el infinito Z de menos N sobre Z menos Z sub 0 a la R y si de esta su radio de convergencia es 1 sobre R de esta que es la inversa su radio de convergencia es esta R minúscula ¿está bien? por lo tanto la serie 3 converge y aquí el término importante es esto fuera del círculo Z menos Z sub 0 menor que R ¿está bien? converte fuera del círculo a la función analítica si de C entonces aquí viene justamente lo que les decía si el R minúscula es menor que el R entonces existe una región de convergencia común de las series 2 y 3 ¿está claro? y es justamente lo que les mencionaba en este caso voy a llevarles un poquito más abajo voy a hacer lo siguiente entonces si existe esto vamos a decir R existe esa región de convergencia común que es esta y entonces nosotros podemos afirmar que la serie 1 converge hacia una función analítica ¿esto está claro jóvenes? se traza aquí quiero hacer un poquito de espacio para escribir una frase final acá y 1 converge a la función f de z que va a ser igual a fi de z más si de z que es igual a la sumatoria n igual a menos infinito hasta el infinito c sub n z menos z sub 0 a la n con R que es menor a z menos z sub 0 y esto a su vez es mayor que entonces estas son las definiciones básicas que nosotros tenemos y las relaciones de convergencia que nosotros vamos a utilizar para la serie de los que nosotros nos vamos a vamos a vamos a vamos a